Y para sacarle sangre de la vena me va a bailar, ahí va. ¿Era al inspirar o al inspirar? Toma, tomo. Yo creo que era al inspirar más que era. Pero es que con el formenio no se escuchaba mal. Era como de la boca. ¿Ha dejado de comer y demás? No, sigue comiendo. Entonces mira, y a lo mejor tiene que pasar a respirar. En su momento, en el que estuve ingresado con la boca asquerosísima, ¿te acuerdas? Que tenía un pelo como un sácico de la vaina, era un gato asquerosísimo. Además, saludía así la cabeza y la mató. Era muy asqueroso. Y se fue, o sea, de eso ya lo ha superado. Y también con esta trayectoria, no sé, las otras son a decir, arrancando el tío. Y hace una semana vino y dice que hasta unos cuantos días, bien claro, el corticoide. ¿Cuánto hace que le pinchaste? Una semana exactamente. Entonces, si no le... A ver, un momento al índice va a ir bien. Ahora sé que no sé yo... ¡Gracias! Gracias.